Somos Limpiezas Valverde, una empresa fundada hace más de 30 años con el objetivo de satisfacer la demanda en los sectores de limpieza y saneamiento. Nuestras áreas de actividad son la limpieza de alcantarillado, en donde limpiamos arquetas, tuberías y sifones, logrando el vaciado de fosas sépticas, pozos negros y depuradoras, y realizamos contratos de mantenimiento preventivo. Nos encargamos de todo tipo de obras de saneamiento, como reparación, sustitución o colocación en obra nueva de redes, arquetas y tuberías. Sustituimos registros de arquetas y colocamos sifones para eliminar olores. También contamos con equipo robotizado de televisión con el que hacemos videoinspección interna de redes. Elaboramos informes de cada inspección y realizamos grabación en DVD entregando copia al cliente. ¡Gracias!